...de la MVP de Paranecaxa, ¿no? En todo el campeonato. Oye, yo creo que debe estar entre Dulce y a lo mejor la misma Balbina, ¿no? La misma Balbina, sí. De hecho, Dulce es de las que más minutos tiene y ojo que sí. ¡Ojo, cuidado! ¡Con el centro! ¡Gol! ¡Gol de Necaxa! ¡Fútbol en tus manos, Telcel! Señoras y señores, no es broma. Necaxa está arriba en el marcador. Gran jugada. Estamos hablando bien de Dulce Alvarado.